hola a todos el día de hoy vamos a hacer una demostración de cómo trabajar con la aplicación sasplanet para la descarga de imagen esta es una aplicación completamente gratuita creada por sasgis una empresa rusa y al entrar en su página ubicamos la última versión estable de esta aplicación se descarga en un archivo comprimido que posteriormente vamos a extraer en una carpeta que podamos fácilmente ubicar y allí hacemos clic en el archivo ejecutable que contiene la carpeta se abre la aplicación y aquí podemos ver el primer mapa en este botón se observa cada uno de los servidores de mapa que contienen la aplicación como por ejemplo naptek geohook bing si cambiamos a bing satellite podemos ver cómo cambia el mapa y nos vamos acercando a nuestra área de estudio hasta llegar al nivel de detalle que es requerido ahora para seleccionar esta imagen hacemos clic en este botón y hacemos un primer clic extendemos con el cursor hacemos un segundo clic y se abre el panel de selección en la pestaña stitch indicamos el formato de salida de esta imagen se elige jpg y la ruta y nombre de salida del archivo elegimos el nombre y el tipo de extensión guardamos y colocamos punto w en el archivo de georreferencia en el zoom podemos también colocar cualquier tipo de zoom independientemente del que tenga cuando seleccionamos la imagen aquí podemos ver otras especificaciones luego de tener esto hacemos clic en estar y empieza el proceso de guardado de la imagen si vamos a nuestro sitio podemos ver este cuerpo de agua que es parte del área de estudio agregamos la imagen como cualquier otro producto y podemos ver si hacemos zoom cómo ha quedado la calidad de la imagen si se requiere más detalle volvemos a hacer el mismo proceso ubicamos el botón de selección clic se abre la ventana selección manager colocamos el archivo de georreferencia esperamos que haga el proceso y ahora para que siga con la mismo nivel de detalle hacemos varias capturas de esa área para posteriormente crear un mosaico completo volvemos a seleccionar seguimos recorriendo el área seleccionamos primer clic segundo clic abrimos la ventana colocamos el nombre seleccionamos el tipo de archivo de georreferencia y cuando vamos a nuestra aplicación refrescamos y agregamos las imágenes al cargarse las imágenes si hacemos un poco más de acercamiento podemos ver que coincide exactamente donde está el cuerpo de agua en formato vector vamos a cambiar el estilo de este vector para que se pueda visualizar mejor y allí podemos ver que calza completamente con la imagen descargada de esas planes vamos a visualizar la diferencia entre las imágenes vamos a hacer una captura completa vamos a Stitch cambiamos el zoom colocamos el archivo georreferencia agregamos la imagen y vamos a hacer una comparación entre el detalle que se observa todas las capturas y la última imagen seleccionada así se ven las tres imágenes que hemos previamente seleccionado volvemos a hacer la misma captura podemos reemplazar la imagen sin ningún tipo de problema si le colocamos un zoom mientras más alto sea el zoom mayor detalle tendrá esperamos que procese vamos a tratar de que cuando tengamos una imagen seleccionada coincida con el borde de la imagen anterior continuamos seleccionando dejamos un poco el borde de la imagen anterior y seleccionamos la siguiente colocamos un zoom de 19 indicamos el archivo de georreferencia y esperamos que termine el proceso agregamos la imagen y nuestro sí como tiene mucho más detalle se tarda un poco más para cargar podemos ver que ya cambia completamente el detalle de la imagen vamos a hacer la comparación entre la imagen macro y las últimas capturas que se realizaron vamos a ver como la resolución ha cambiado completamente y ese es el nivel de detalle que necesitamos ahora vamos con la otra opción que es el híbrido el híbrido coloca todos aquellos puntos de referencia de que poseen estos servidores de mapa por ejemplo vamos a activar el openstreetmap comienzan a aparecer todos esos puntos de referencia las calles avenida población podemos utilizar cualquiera de los híbridos que se necesiten para la vista o que estén más completos hay unos que no contienen mucho detalle hacemos igual la selección de la imagen con la capa híbrida que hemos seleccionado y especificamos cual es el híbrido en la pestaña stitch que vamos a utilizar indicamos el zoom colocamos el nombre indicamos el archivo de georeferencia esperamos que culmine el proceso y vamos a agregarla a la vista principal del sign podemos ver que ya la imagen se guardó con todos los puntos de referencia esta es una de las desventajas de este sistema ya que los puntos de referencia aparecen con nombres en ruso independientemente de que tengan su nombre en español en este caso aparece la etiqueta en idioma ruso también tenemos otras herramientas como medir podemos abrir archivos kmz para ubicar mejor el área de estudio por ejemplo aquí tenemos un pin de ubicación en formato kmz podemos exportar el mapa a cualquier móvil o tableta y eso es todo la visualización de esta aplicación SASPLANET muchas gracias por acompañarnos que nos vemos en la próxima en la próxima